Bueno, tengo acá en la mano la novela La Gloria, fue una sorpresa recibirla. Novela de Javier Torre, que no escribe una novela hace muchos años, ¿no Javier? La verdad que muchísimos. Muchísimos. Y no quiero ni calcular cuántos porque el tiempo fue de una manera cruel, de manera que, no digamos cuántos, pero bastantes. Unos cuantos. Bueno, y me pareció una preciosa novela y además toma un hecho verídico de la realidad, que vale la pena recordar más allá de la novela, que es en el año 61, en el Festival de Cannes, cuando Leopoldo Torre Nilsson va y gana el premio de la crítica con la mano en la trampa. Y Luis Buñuel con Beridiana gana el premio, el gran premio del festival. Vos contás acá que es la primera y única vez que dos películas habladas en castellano ganan los premios principales del Festival de Cannes, ¿no? Y todas las vicisitudes alrededor de esto que vamos a hablar un poco ahora. ¿Qué decís Javier? Quiero dejar de expresionar que no es que estuve 25 años sin hacer nada. Hice 11 películas, viajé por el mundo entero, estuve ocupadísimo. Entonces, como tenía que ganarme la vida con el cine, no tuve forma de ganarme la vida con la literatura. Y quizás por eso no escribí. Yo hablaba de los libros, no hablaba de otra cosa. A veces circulaban textos y novelas y mi vida además ha sido bastante novia. Se va un poco la voz. Hoy tenemos muchos problemas de conexión. Contame un poco, Javier, cómo se te ocurre tomar de personaje del libro. Pero el libro tiene varios puntos de vista y varias historias paralelas. Una historia es la propia historia tuya en tu infancia. Está un poco visto desde ahí la novela. El otro es el relato de los acontecimientos reales, lo que pasó en el Festival de Cannes del año 61. Contá un poquito vos esto. Si te escuchamos bien, porque tenemos unos problemas de sonido, me parece. A ver. Bueno, en realidad son varias novelas dentro de una sola novela. Hay una novela de amor o historias de amor que se taponen entre mi padre y Beatriz Guido, entre Buñuel y Jean Rucard, que era su mujer, entre Gustavo Alatriste y Silvia Pinal. La actriz de Viridiana. Que se entretejen la actriz de Viridiana, que era Silvia Pinal. Después hay una historia, la historia de festivales de cine y en particular de festival de Cannes. Y cómo se gesta la aparición de esas dos películas, después de infinitas vicisitudes, de censura, de entradas burocráticas, de viajes, de situaciones absolutamente imposibles, para llegar a exhibir las películas de Viridiana y la Mano de la Lampa en el festival. Después hay historias de intrigas también. Hay muchas pequeñas sutilezas, cosas que se cuentan a medias, sobre qué fue pasando lo largo del tiempo con toda la gente que trabajó en la mano en la trampa y todas las cosas que había alrededor del mundo de mi padre y de Beatriz, que el tiempo se llevó, que desaparecieron, que se fumaron. Y hay toda una intriga sobre esas cosas que yo señalo de una manera bastante sutil para no ir a nadie. Después hay historias de los legendarios de Cristo, que eran un grupo de choque, que generaban alteraciones y molestias en hechos culturales que pudieran ser anticlericales. En aquel momento había una influencia muy grande del Vaticano, que tenía dos facciones. Una facción que respetaba mucho al cine, a la cultura, al arte, y otra facción más conservadora, que creía que el cine era un vehículo del comunismo internacional. Entonces, esa facción se expresaba a través del famoso corriente del Vaticano y impulsaba manifestantes en las películas que pudieran ser, entre comillas, blasfemas, lo que ellos llamaban películas caminosas. Buñuelo fue condenado a prisión en Italia por el derecho viviano y todo el tipo fue excomulgado. Mi padre y Caballero, otro director que estaba presente con la película, fueron también duramente atacados y vistos como personas que no estaban de acuerdo con una filosofía y una moral que pudieran ser acorde con los designios del buen pensar. Después hay otra sección en el libro, que es la historia de dos niños de 10 y de 8 años, que somos hermano y yo, que vivimos en un mundo muy conservador, muy recatado, con mi madre, que era una mujer muy católica, y que nos mandó a un colegio marista, el Colegio Manuel Belgrano, donde los padres de los niños eran todos o estancieros, o militares de alta graduación, o generales, o atirantes de la Marina, o estaba el jefe del partido conservador, jueces, gente muy conservadora. Y tu padre ahí no era bien visto, Torrenilson no era bien visto ahí, para nada. Mirá, eran las dos cosas, por un lado era muy mal visto, pero por otro lado lo admiraban secretamente y les encantaba el mundo por el cual él andaba, porque era un mundo muy trascendente, muy fashion, muy deseable, digamos. Sin duda, sin duda. Un mundo muy público, lleno de eventos, con celebridades de todo tipo, en los mejores hoteles, en los mejores lugares del mundo. De manera que también había como una mirada de curiosidad, por eso, si bien no estaba muy abiertamente. O sea que la novela es una novela de amor, una novela de días, una novela de viajes, una novela familiar, una novela de recuerdos, y una novela de emociones de dos niños que se sienten muy, muy avasallados por todo eso, pero con el transcurso del tiempo se ponen, su padre consigue seducirlos y se ponen del lado de él, digamos. Claro, pero en la época donde... Está muy bien, en una escena preciosa que no vamos a contar, pero digo, durante toda la época en la que transcurre la novela, estos chicos viven situaciones bastante fuertes y sufren bastante. Está muy bien logrado desde el punto de vista de ellos también la contradicción entre los dos mundos. Yo te quería preguntar, toda la parte de lo que va sucediendo, por empezar, la película viridiana, yo no lo sabía, sale de España medio de contrabando, pasa a Francia, porque Franco había dado la orden de destruirla directamente. La pasan de contrabando debajo de las capas de unos toreros. Amigos de Dominguín, en un auto, eso es real. Franco le ayuda. Era un otro célebre, que era amigo de Franco, pero también era amigo de Buñuel, y le gustaban los rodajes porque le gustaban mucho las actrices. Fue marido de Tia Bosé, y era un hombre hermosísimo, súper atractivo. Entonces, Dominguín lo ayuda a Buñuel, y con dos toreros organiza para esconder el negativo de Viridiana en un auto. Lo tapan con capas de toreros y con elementos de torreo y espadas y cosas, y con eso parten de noche a la frontera con Francia. Los detiene una brigada de la Guardia Civil en la frontera, pero al ver que hay cosas de toreros, los guardias se entusiasman y los dejan pasar. Y con eso, el hijo de Buñuel, que era el que manejaba el auto, llega a París, donde estaba Buñuel, que no fue acá. Quedó amenazado, estaba Buñuel, lo seguían, lo tenían, digamos, como fichado. Y entonces, así llega la copia de Viridiana a París. Y ahí, bueno, fue a entrenar acá. Por el otro lado, Torre Nilsson busca acá en Argentina... Sí, se escucha mal, pero algo podemos hablar. Torre Nilsson no es apoyado por el Instituto de Cine para ir al Festival de Cannes con la mano en la trampa. Ya era un director con muchos antecedentes. Había filmado películas importantes, como La Casa del Ángel, por ejemplo, La Caída, Fin de Fiesta. Muchas veces. Y sin embargo, no lo apoyan. Y parte Beatriz Guido, que era una audaz, con las latas de la película para Cannes, y logra que la película sea exhibida en Cannes. Y gana el premio La Crítica. Es así, ¿no es cierto? Ahora, todo ese mundo está muy bien contado. Yo no sé si te contó tu padre todas las anécdotas que acá aparecen, o hay algo novelado, o vos hiciste una investigación. Porque se cuenta con mucho detalle, muchas cosas muy atractivas de leer. Es una mezcla de todo. Es decir, hay cosas que uno escuchó de niño, hay cosas que leí a lo largo del tiempo, hay cosas que me contaron testigos. Yo conocí, por ejemplo, en San Sebastián, una vez yo estaba en el festival, y se me acercó un hombre muy grande, un viejito, que me dijo que él había sido el distribuidor de las películas del papá de la infancia. Y, bueno, me invitó a comer a un restaurante fantástico en San Sebastián, que se llama Larzac, donde se comen unas cosas riquísimas, y empezó a tomar vino. Y me contó, por ejemplo, esa anécdota extraordinaria que mi padre ganó todas las carreras en una sola jornada en el hipódromo de Cannes-sur-Mer, que es un hipódromo que está a 20 minutos de París. De Cannes. De Cannes. Por ejemplo, me contó eso. Después, fui recogiendo esas historias a lo largo del tiempo, y como a mí siempre me han cautivado los viajes y las celebridades, y la gente muy atractiva creativamente, y en realidad mi vida ha sido un viaje a través del mundo de la cultura y del arte, de la literatura y del cine en particular. Y fui conociendo personas muy, muy estables, y entonces a cada uno le iba sacando un pedacito, por ejemplo, a Sábato, Sábato me quería mucho, y cuando él estaba en la Conadep, que funcionaba en el San Martín, cuando vos dirigías el centro cultural. Y yo le preguntaba cosas, y como él fue quien presentó a Beatriz y a mi padre en su casa, él tenía un poco de culpa con eso. Pero me quería tanto Sábato, como que me quería dar explicaciones, y yo le decía, no, pero Ernesto, me parece normal que la gente se separe, nadie vive toda la vida juntos, es muy normal. Y después, por ejemplo, lo conocí a Cavalerovi, creo que vos también lo conociste, vino a Buenos Aires, y le pregunté cómo era la relación con el Vaticano, con las películas, y él me contó esto de las dos fracciones que había en el Vaticano, que fue muy atractivo para mí. Porque, por otro lado, mi padre se jactaba de ser ateo. Pero mi padre era un hombre que decía ser de izquierda, pero era de derecha. O decía ser de izquierda, pero vivía como un hombre de derecha. Le gustaba el lujo, le gustaba vivir bien. Iba con los más exquisitos. Pero también era amigo del padre Quiles, por ejemplo, que era un jesuita. Un jesuita célebre. Si no me equivoco, fundador de la Universidad de la Facultad de El Salvador. De El Salvador, sí. Y una de las revistas que más le gustaba era una artólica que se llamaba Vitejo. Él tenía un respeto enorme por eso. O sea, que era una persona con una capacidad de pensar muy profundo. Y que decía cosas a veces como para asustar. Porque el patel es bourgeois, le dicen los franceses. Para asustar a los bogueses. Era provocador. Y él quería que nosotros fuéramos fuera de este tema. Me gustaba que no estuviéramos en un mundo demasiado formal. Mi madre quería que yo fuera abogado, que hubiera sido un buen abogado. Mi padre no quería que fuera abogado. Después yo quise ser marino. Y mi padre, que se puso como loco cuando yo le dije que quería ser marino, no quería. Tenía razón. No hubiera terminado. ¿A qué edad murió Torre, Nilsson? ¿Cuántos años tenía cuando murió? La vida tuvo demasiadas alternativas. Pero, digamos, el tono de esta novela... Te escucho... Yo estoy alargando porque te escucho como una vocecita en chino que habla... Es una lástima. Es una lástima. No se escucha bien. Voy siguiendo ya. Bueno, seguí un poquito más. Suena como sonidos muy altos. Es como si fuera una sesión de espíritu por momentos. Esto puede suena el ruido de mente que no está fuera de mí. Ya volveremos a las notas presenciales. Entonces, vos me escuchás. Más o menos, Javier. Decí lo último y nos despedimos porque... Vos me escuchás. Más o menos, más o menos te escucho. Se corta mucho la transmisión. Es una lástima porque la verdad que es una novela preciosa. Sí, además es lo mismo. Yo quería hablar un poco más, pero lo más que puedo hacer es recomendarla. Se llama La Gloria. Cuenta toda esta historia con lujo de detalles. Es muy entretenida de leer. Así que te felicito por la novela. Sé que la vas a filmar o tenés idea de filmarla. Javier, ¿me escucharán? No sabemos. Tengo un productor que quiere filmarla, pero es una novela que filmarla cuesta millones y millones de pesos. Es cara. Es muy cara porque transcurre acá en Cannes y en muchos lugares. Se puede ser, pero es muy caro todo. Lo importante es que está el libro y es una muy buena novela. Gracias por la nota y bueno, ya nos veremos personalmente. Se terminó el programa, ¿no es cierto? Se terminó el programa. No fue fácil este programa. No tuvimos buenas... Teníamos gente interesantísima, tanto Javier Torre como Guillermo Sacomano, Vivi Tellas. Las transmisiones hoy no tuvimos suerte, no fueron buenas. Pero bueno, señores, es lo que yo siempre digo. Es lo que hay, es lo que tenemos en este momento. Y bueno, esperemos pronto poder traer la gente al piso. Hasta ahora nos iba bien. Hoy no nos fue bien. No teníamos... Tuvimos muchos problemas de transmisión. Vamos a ver cómo nos va la semana que viene. Buena semana para todos. Acuérdense que nos vemos en Los Siete Locos. Que la pasen muy bien. Chao. No teníamos. 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 No teníamos.